Y bueno mis lobos, bienvenidos a un video más de su canal de Red Dead Online. Yo soy Unsuy y hoy en compañía de mi clan Konitz y Paola vamos a enseñarte los desafíos, pero antes la ubicación de Madan Azar se encuentra de nuevo aquí abajito Valentine, cerca del pueblo quemado. Aquí más bien se mantuvo, ¿vale? De este lado, sin ningún problema la vas a poder encontrar. Te anticipo que los desafíos están muy fáciles a diferencia de algún tipo de respameo de animales. Ya me pusieron en los comentarios por ahí, subo observando, realmente es complicado. No te me desesperes, esto va a pasar, es normal. Inicia algún tipo de misión narrativa también, si no te funciona cazar recompensa o licorista, alguna misión narrativa también te da pues respameo de animales bastantes. Y pues nada mis lobos, espero les guste este excelente video, vamos a comenzarlo. Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online. Yo soy Unsuy y hoy en compañía de gente de mi clan tenemos a Ramiro, que anda muy alegre por ahí, a Itz y también tenemos a Paola, pues los que me ayudarán a hacer los desafíos diarios. Vámonos al menú, como ves tenemos animales subidos al caballo, 5, bajas con un tiro a la cabeza en el evento de un juego libre, 3, aunque en Dios antes explico cómo, luminas de roca capturadas, 5, misiones narrativas completadas, 1, peinado actualizado, 1, plumas vendidas, 5 y visitas a Fort Wallace, 1. Pues nada, vámonos por el primer desafío. Como acaban de ver acabo de agarrar la quinta lubina roca, realmente es un poco complicada, te da una ubicación muy buena, utiliza pan, puedes utilizar pan o ya sea también este queso, yo te recomiendo más que nada pan o el anzuelo o señuelo especial giratorio, ya que atrapa todo tipo de peces. Esa zona es muy buena, donde me encuentro aquí en la parte cerca entre Rhodes y Flyknit Station, aquí todo esto puedes encontrar lubina roca, la mejor que te puedo recomendar es aquí. Es muy parecida a la mojarra, tiene el mismo tamaño, ¿vale? Lo que es lubina roca pues lo encuentras casi por todo el mapa, incluso por aquí también y de este lado. Es muy parecido a la mojarra, lo único que te puedo decir para que achiques más o menos la forma, la mojarra es más pequeñita y la lubina roca pues es un poco más grande. Pues nada, captura 5 y con esto ya tendrás tu desafío logrado. Y bueno mis amigos, para el siguiente desafío lo único que tienen que hacer es pues meterse en un evento muy libre, como ves, por ejemplo en este caso posesión fatal, tienes que realizar ciertas bajas y con eso tendrás tu desafío logrado. A continuación te vamos a enseñar cómo realizarlo. Y bueno mis amigos, como acaban de ver acabo de realizar las bajas con tiro a la cabeza en eventos del nuevo libre fácil y sencillo. Hay que hacerle apuntado a la cabeza y pues tienes que realizar 3 bajas con cualquier tipo de arma, no tiene que ser necesariamente alguna especial y listo, ya tendrás tu desafío logrado. Bueno mis amigos, como acaban de ver me acabo de contar el desafío de visitas al Fort Wallace. Ya sabes la ubicación es aquí arriba pues de Valentine en Cumberland, de este lado es buenísimo. Pero aquí, Fort Wallace, tan solo tienes que tocar piso y listo, ya tendrás tu desafío logrado. Y bueno mis amigos, para el siguiente desafío lo único que tienen que hacer es de animales colgados a un caballo es muy sencillo. Como han comentado en los videos, la verdad es que el respameo está súper fatal, está muy muy mal, no hay animales por ninguna parte. Pero bueno, una vez que agarren algún animal hay que subirlo al caballo en la parte del costado o en la parte trasera. Recuerden que cuentan las aves, también pueden subir todos los animales que puedan subir, incluso los zorros, venados, ciervos. Pero tienen que ser animales, obviamente, aquí los patos, todo lo que vaya al costado, te va a contar sin ningún problema. Tan solo tienes que subir 5 a tu caballo y con eso ya tendrás tu desafío logrado. Para el desafío de vender plumas al carnicero, aproxímate a cualquiera de los carniceros, obviamente, dale en la parte de vender. Una vez que te encuentres en el recuadro, puedes vender de ese tipo de plumas o del que tú tengas, no hay ningún problema. Yo te recomiendo que utilices las plumas ya sea de ganso, otro tipo de plumas, ya que esas plumas que estoy yo vendiendo, porque no tengo más, pues son plumas que usas para las flechas explosivas. Tan solo tienes que vender 5 piezas y listo, con eso tendrás tu desafío logrado. Para la parte de peinado actualizado, pues hay que aproximarse a cualquier cantina, obviamente, de cualquier estado, la que tenga cerca o donde haya una barbería. Hay que meterse a la parte de la barbería en cambio de apariencia. Debes caer en la parte de pelo y obviamente, pues hay que cambiar a cualquier tipo de pelo. O dentro del mismo, le puedes poner otro color, no pasa nada, lo regresas al que te gusta si así lo deseas. Y listo, con eso ya tendrías tu desafío logrado. Para lograr el desafío de misión arriba completada, lo único que tienes que hacer es irte a la parte de progreso. Una vez que entres a la parte de progreso, te vas a misión narrativa. Obviamente, enterra de oportunidades y tienes que elegir cualquiera de esas misiones. Una vez completada, ya tendrías el desafío logrado. Yo te recomiendo el lado correcto de las vías, ya que en algunas requiere de algún tipo de honor en especial. Pero esta es la más rápida que puedes hacer para simplemente completar el desafío. Y bueno mis lobos, hemos llegado a la parte final de este excelente video. Espero haya sido de tu total agradable. Quiero hacer bastante a Pau por haberme ayudado, tal así como Itz y Ramiro que se fue a dormir temprano, pues gente de mi clan. Pues nada mis lobos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!